Los beneficios de ahorrar en el consumo de energía con tu pantalla inteligente TCL Las pantallas inteligentes TCL cuentan con una tecnología para ahorro de energía e incluso se apagan solas si no están siendo utilizadas por un periodo de tiempo prolongado. Esta configuración se hace en dos secciones. La primera, apretamos el botón de Home en tu control remoto e ingresamos al menú de configuración en la parte superior derecha de tu pantalla. Luego seleccionas protector de pantalla y buscas la opción suspensión de dispositivo y ahí seleccionas el tiempo en que deseas que se apague tu pantalla cuando no se esté usando. La segunda, apretas el botón de configuración en tu control remoto. Luego seleccionas imagen y activas la opción eco. Y con todo esto, ahorrarás energía.